¿Qué tal? Bienvenidos a Cauquenesnet.cl. Estamos en una nueva entrevista. Ustedes ya ven a nuestro invitado en pantalla. Se trata del candidato alcalde del Partido Socialista, Domingo Leiva, quien estudió técnico en Administración de Empresas. Actualmente está estudiando Administración Pública. Él ha sido concejal durante tres periodos ya por la comuna de Cauquenes desde el año 2008. Y luego de estos tres periodos hoy busca ser el alcalde de la comuna. ¿Cómo está, don Domingo Leiva? Bienvenido a Cauquenesnet.cl. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias por la oportunidad que me da de estar en su programa. Y la idea es que la gente conozca cada día más nuestras propuestas. Primero, quiero que me cuente qué lo motivó a tomar este desafío después de tres periodos como concejal, ahora postularse como alcalde de Cauquenes. Bueno, primero que todo, después de tres periodos, obviamente uno va conociendo la realidad de Cauquenes en todos los lugares. Yo soy de los concejales que siempre trabajé en terreno, recorrí todos los sectores rurales y de la comuna. Por lo tanto, uno también va conociendo realidad y falencia de necesidades de la gente. Yo tomé esta decisión mucho antes que saliera la ley, la ley que es donde se producía la reelección. Es una decisión que yo tenía tomada y que una de las convicciones que yo tenía es que si fui avanzando a través del tiempo como concejal, la primera vez fui el último, de los seis salí el último, después avancé al tercer lugar, donde aumenté bastante mi votación, y el apoyo de la última votación y me dio la primera mayoría. Y eso te da fuerza y energía para tomar esta decisión porque te ganaste el respiro y el cariño de la gente. Y además creo que es una gran oportunidad de dar una lucha por cambiar la cara de Cauquenes. Y representamos la necesidad de la gente. Y eso yo lo reflejo y lo estoy reflejando en las propuestas que la hice escuchando a todos los ciudadanos, a los campesinos y a la gente de las poblaciones, a junta de vecinos, a adultos mayores, deportistas. Por lo tanto, es una decisión y con mucha convicción ir a esta lucha, digamos, a este desafío, este hermoso desafío de guiar a los destinos de Cauquenes. ¿Hay personas que lo cuestionan a usted de partida solo por el hecho de no ser de Cauquenes? ¿Le parece que es un argumento válido para cuestionar una candidatura? Mira, yo creo que a esta altura, en el país que estamos viviendo, en el mundo que estamos viviendo, es un poco retrógrado. Además, uno no elige dónde nace, uno nace. Pero sí elige dónde trabajar y por quién trabajar. Y yo hace 22 años que estoy trabajando por los cauceninos y cauceninos. Por lo tanto, me siento un hijo más de Cauquenes y me siento parte de la historia de Cauquenes. Y así me lo han hecho ver todas las personas, toda la gente, la artesana, los agricultores, los adultos mayores, los deportistas. Así que yo creo que no es un tema que debía usarse cuando lo que se debiera ver, las personas que están dispuestas a trabajar y hacer cosas distintas por la ciudad y para que Cauquenes cambie y progrese. Usted ha sido concejal por tres periodos, por lo tanto, imagino que si yo le pregunto cuál es la visión que usted tiene de la administración municipal, me puede dar un diagnóstico bastante claro. ¿Cuál cree usted que es el diagnóstico, bien digo, de la actual administración del municipio? Mire, bueno, efectivamente cuando uno ya tres periodos va conociendo el viaje y cómo funciona el municipio y cómo el alcalde, ¿no es cierto?, que en el fondo es el que hace las propuestas y sus proyectos, lo enfoca dependiendo de su idea. Es importante aclarar esto, que el rol de alcalde es absolutamente distinto al del concejal. Los concejales tienen una misión muy distinta, solamente es por eso que mucha gente dice oye, los concejales son un error planeado porque efectivamente nosotros solamente tenemos la posibilidad de aprobar, retrasar y fiscalizar el presupuesto del municipio. Las propuestas las hacen los alcaldes. En ese sentido yo creo que el alcalde, bueno, todos los alcaldes hacen cosas, ¿no es cierto?, si uno no puede desconocer las cosas que se han hecho y los avances, pero sin embargo siento que hay mucho por hacer y se quedaron muchas cosas atrás y que la gente está reclamando mucho, ¿no? En lo cultural, en educación, en salud, en infraestructura, tenemos un caos que se nos quedó demasiado atrás con respecto a las ciudades que están al lado. Entonces la gente se da cuenta de eso y siente que es necesario un cambio y hacer cosas distintas. Usted lo señala, ¿no?, dentro de las facultades de los concejales está aprobar o rechazar, ¿verdad?, las propuestas que se hagan desde la administración municipal y también fiscalizar. ¿Usted cree que ha cumplido a cabalidad con esos roles durante los tres periodos en los cuales ha sido concejal? Sí, porque tengo muy claro mi rol de fiscalizar el presupuesto, que es muy limitado, ¿no es cierto?, y que la idea es que la propuesta, el presupuesto, se cumpla dentro de lo que es el legislativo, fue eso, ¿no es cierto?, para ejecutar las propuestas y el gasto del presupuesto. Bueno, uno siempre puede hacer las cosas mejores, ¿no? Es verdad, uno siempre puede hacer las cosas mejores, pero yo intenté, trabajé por hacer lo mejor posible. Y creo que eso también me hizo ser reconocedor o un reconocimiento en el fondo de la ciudadanía por mi trabajo como consejo, porque los apoyos no caen del cielo, caen del trabajo que uno va haciendo a través del tiempo. ¿Y reconoce algún, o es capaz de reconocer algún punto flaco dentro de su gestión? Por supuesto, por supuesto, es decir, soy humano, soy de las personas que siempre reconoce cuando se equivocan. ¿Y cuál sería ese punto flaco que usted reconoce dentro de su gestión? Yo creo que uno de los puntos flacos de mi gestión es, por ejemplo, haber hecho en algún momento determinado, y lo dije y lo reconocí públicamente, que fue un viaje al extranjero, que esto ocurrió hace más de cinco años, cuatro años, casi cinco años, y que fue cuestionado por la Contraloría. Y eso sí, yo vi la cara y reconozco que eso sí, y es un tema donde hay involucrados más concejales, pero también hay un tema donde hay funcionarios públicos o funcionarios municipales que también están cuestionados por, digamos, porque el viaje, que fue una invitación, ¿cierto?, que se hizo al municipio para que los concejales fuéramos a una capacitación, pasa por distintas manos. Y una de las manos importantes es el alcalde, en este caso, que está en ese tiempo, control interno, finanza, y ese cuestionamiento administrativo lo involucra a ellos también. Y eso está en control, se tiene que aclarar, yo estoy siempre dispuesto a aclararlo y por eso di la cara. Inclusive yo propuse devolver el dinero lo antes posible, porque dije yo, si es así, prefiero, aunque el viaje esté dentro de la ley y cumpla con todos los requisitos que me pidieron, yo dije, voy a devolver el dinero. El tema es que yo fui a la Contraloría a devolver el dinero. ¿Eso le iba a preguntar? ¿Usted devolvió el dinero? Yo fui a hacer esta gestión a la Contraloría. ¿Y qué pasó? Y allá me dijeron que no, que no correspondía, porque estaba en el proceso, y que inclusive esto podía terminar en nada, y que no solamente el dinero lo podía devolver, sino que es un dinero que está a donde involucra a todos, a los concejales y a algunos directivos y administrativos. Entonces no me permitieron, en el fondo, devolver ese dinero hasta que se acabe el proceso, porque inclusive puede terminar en nada. ¿Usted encuentra que ha sido injusto el trato un poco hacia usted por este hecho? Usted mismo lo acaba de señalar, no fue el único concejal involucrado, eran cuatro concejales y usted fue el único que lo reconoció públicamente. ¿Cree que un poco se ensañaron con usted en vista de que fue el único que dio públicamente la cara, digamos, y dio su nombre? Sí, sí, yo también lo encuentro justo, pero también yo tengo una característica, decir siempre la verdad, me podré equivocar, pero prefiero decir la verdad y enfrentar la situación. Y claro, eso me ha traído un costo donde prácticamente he sido el paraguas de los demás porque solo hablan de mí, y me han cuestionado a mí, me han tratado mal a mí, cuando soy el único que dio la cara, enfrentó la situación, y además he estado en todo este proceso para dentro de la ley. El cuestionamiento de la contraloría es como muchos casos, la contraloría investiga muchos casos, no solamente de actividades, sino de otro tipo de actividades que realizan municipios. Es muy común esto, pero como es un tema donde estamos participando concejales, se ha sido mucho más público, y en especial por Dios haber dado la cara, he sido efectivamente maltratado, pero la gente se tiene que acostumbrar que una autoridad tiene que dar la cara, y da a ir con la verdad de frente siempre. Porque esconder las cosas es fácil, pues. Todo el silencio ahí ayuda mucho, y pasa un poco, como digamos, una palabra muy popular, pasa un poco, piola. Yo no prefiero pasar piola, yo prefiero enfrentar la situación. Así que yo en ese sentido me siento orgulloso, a pesar del maltrato que me han hecho especialmente, siento yo, personas que tienen un reinterés político. Bueno, como usted dice, un proceso que todavía está en marcha en contraloría, por lo tanto, no tenemos una definición absoluta respecto al tema. Vamos a pasar de inmediato a revisar algunos puntos de su programa, y precisamente, revisando lo que usted publicó en su página web, veo que se hace cargo de temas que otras candidaturas no tocan en profundidad, por ejemplo, la seguridad. Ahora, ¿cuáles son sus propuestas, bien digo, en cuanto a seguridad? Sí, mira, bueno, primero que todo, yo lo dije anteriormente, estas propuestas yo las hice escuchando a la gente, y sumado a la experiencia de conocer la realidad de la gente. Y aquí hay una deficiencia en el sentido de seguridad, y yo estoy proponiendo implementar un cuerpo de seguridad ciudadano, como lo han hecho en distintas otras comunes, además. instalar cámaras, pero no solamente instalar cámaras, porque las cámaras realmente graban la delincuencia, sino tener un equipo que controle una central de cámaras, donde vean en vivo lo que están pasando, y llamen inmediatamente a investigaciones, a carabineros, a todos ellos mismos, a actuar dependiendo de la situación. Pero es absolutamente necesario, porque en el centro de Cauca, necesitan parte de los que están produciendo robos, maltratos, y que la verdad es que la gente se siente insegura. Y yo creo que es importantísimo. Y eso yo lo recogí mucho de la gente, especialmente de los automediales, y por eso lo implementamos en el programa. Pero usted también se refiere a, por ejemplo, una especie de seguridad ciudadana, como lo tienen comunas grandes, y la pregunta que uno se podría hacer, ¿existen los recursos como para implementar estas medidas? ¿Hay un plazo que usted se plantea para implementar esas medidas? Mira, qué buena pregunta, porque efectivamente dentro del recurso a nivel nacional, se creó un recurso de seguridad ciudadana. Bueno, el tema es que los municipios tienen que postular ese recurso, y Cauquenes no lo ha hecho. Entonces nosotros tenemos que aprovechar todas las instancias de recursos que vienen específicamente dentro de este tipo, y aprovecharlos. Y por eso es que es importante tener un buen equipo de CEPLA, donde se desarrollan los proyectos, para generar proyectos, y ojalá ganarse todos los proyectos que se puedan. Pero ese dinero se puede postular, y se puede ganar. ¿Y por qué cree que un municipio como Cauquén, una cabecera de provincia, por ejemplo, no ha postulado alternativas como esta? Yo siento que, ¿por qué no se lo da la importancia que tienen? Yo creo que, por eso le digo que es importante que entienda la gente que el rol de alcalde y consejales es absolutamente distinto. Porque uno puede sugerir, o las propuestas las nacen desde el municipio, desde la alcaldía, desde sus directivos, desde su gente. Y si no está la intención de hacerlo, no lo van a hacer. Yo creo que en esa sección nos quedamos muy atrás, y no solamente en este caso, sino en distintos otros aspectos, hemos dejado de postular a proyectos que son beneficiosos para la comuna. Dentro de su programa de seguridad pública, también contempla otras cosas como la iluminación pública, por ejemplo, y que es otro punto que mucha gente a veces un poco reclama, que consideran que las luminarias públicas actuales de la ciudad no son tan eficientes, no alumbran tanto, dicen. ¿En qué consistiría ese aspecto que usted señala? Sí, yo quiero redondear un poquito. Yo creo que un ciudadano, como único río, necesita tres cosas sustantivas para vivir bien, más allá de otro aspecto que puedo mencionar después. Necesitan buenas calles, buena vereda, buena iluminación, y seguridad. Son cosas importantísimas para que un ciudadano se sienta seguro, se sienta contento con su ciudad en el aspecto de infraestructura, en el aspecto de las veredas, calles, iluminación. Creo también que iluminación es parte de seguridad. La iluminación evita que se produzcan robos o contagientes, y de hecho es parte de los proyectos de seguridad en la iluminación pública. Yo dentro del programa también hablaba de la plaza. La plaza de Cauquén es una plaza muy bonita, con muchos árboles, pero sin embargo, después de las cinco, las seis de la tarde, en el viernes, especialmente, es muy oscura, falta iluminación, le falta vida. Y yo creo que tenemos nuestro aporte era cambiar y darle vida a la plaza, darle luz, porque también da seguridad y también las personas van a participar y van y utilizan estos espacios públicos que de repente pues falta luz y no generan seguridad. Entonces, apunta a eso, a dar seguridad y que la gente se sienta cada vez más protegida. falta actualmente seguridad en Cauquénes, uno de repente revisa noticias y mucha gente comenta que son delitos o tipos de delitos como robo de autos, por ejemplo, desde el centro de la ciudad que antes no ocurrían. ¿Eso es tema o usted que es parte del consejo municipal, es tema al interior del consejo o ni siquiera se tratan esos temas? Bueno, también se manifiesta, ¿no es cierto?, porque eso es una queja de la gente, ¿no es cierto?, que están robando, están entrando a las casas de día y se asocia mucho, ¿no es cierto?, a la cárcel de Cauquén, que vienen familiares, se van quedando y van generando este tipo de acciones, pero sí, se plantea en el consejo y también en el consejo de seguridad, donde yo también pertenezco ese consejo de seguridad y donde desde ahí me di cuenta que efectivamente uno puede explorar esos proyectos de seguridad y por qué la sensación de las personas es que no se hace mucho al respecto? Porque no se hace en las sensaciones, o sea, es más que sensaciones, es una realidad. Yo creo que hay que asumir con fuerza y con determinación la seguridad y por eso que de repente yo tomé esa decisión porque estoy en el fondo transmitiendo esas necesidades de la gente. Cauquenes se está transformando en una ciudad donde llegan mucha gente, vendedores, mochileros, gente que pasa a la costa y pasa por Cauquenes y no son de muy buenas costumbres. Entonces tenemos que protegernos de eso. Otro de los temas que son innovadores dentro de su programa en comparación con otros candidatos tiene que ver con la conectividad y la conectividad tanto en materias de wifi podríamos decirlo como la conectividad en materia de transporte si puede ahondar en aquello por favor. Mira aquí bueno lo que conocemos por eso es importante conocer la ciudad el campo porque ahí vas conociendo las realidades yo lo tuve ando en el trozo y el gran problema del trozo que se quedan sin señal hay una antena de una determinada empresa que no cumple con las necesidades y la gente se queja mucho que quedan aislados fuera que un lugar que está más de 30 kilómetros de Cauquenes no tienen comunicación quedan aislados los teléfonos no toman y tienen muchas dificultades para comunicar el tema también es importante especialmente en las zonas rurales aisladas porque las micros rurales por ejemplo son corren solamente una vez a la semana y no por todos los sectores y eso también es una forma que se postula se postula al Ministerio de Transporte para ir cubriendo la necesidad de distintos sectores y ahí se necesita que como municipalidad apoyemos a los sectores a postular a esta posibilidad de transporte yo creo que ahí también hay una falla el municipio tiene que estar ahí dando solución asesorando apoyando a los vecinos para que puedan lograr estos proyectos es sin duda interesante el punto porque efectivamente parece que la gente de los sectores rurales muchas veces son dejadas de lado y se la asegura buen transporte solo cuando existen eventos electorales digamos y sin embargo tienen máquinas que son sumamente antiguas muchas veces falta de recorridos pretende también hacer algo al respecto de eso obviamente cuando estoy hablando de falta de transporte es asumir esa responsabilidad y trabajar con las comunidades que están aisladas para asegurarle el derecho el derecho a utilizar el medio de transporte hay muchos adultos muy bien en el campo mira de hecho mi propuesta y lo he compartido mucho está trabajar en los sectores rurales es descentralizar el municipio y aquí en Cauquenes tenemos varios villorrios son cuatro villorrios bien alejados y donde el municipio debe estar presente en forma activa ¿a qué se me refiero a eso? dentro de mi propuesta es instalar una oficina municipal en los cuatro villorrios que cumpla con la labor municipal y que las personas adultos mayores eviten viajar especialmente en este periodo de pandemia a la ciudad hacer gestiones y que muchas veces vienen y les va mal entonces la idea es que tengan un representante municipal en este sector para que lo ayude a gestionar distintas cosas y apoyarlo cuando pasó el tema por ejemplo de las postulaciones adifes ¿no es cierto? las personas no tenían cómo hacerlo y faltó asesoría y apoyo nuestro municipal y en ese sentido nosotros yo quiero asegurar que el acceso al municipio sea de todos y de yo creo que la forma es ir hacia ellos es ir hacia ellos barrio Estación por ejemplo hay más de 100.000 personas y dentro de mi propuesta instalar una oficina municipal o parte del municipio instalada en el barrio Estación para que preste servicio y apoyo a esa comunidad que es inmensa y que ha ido cada día creciendo más ¿qué servicios ¿qué apoyos prestaría puntualmente esa oficina? por ejemplo en los sectores rurales implicaría que haya funcionarios municipales viviendo allá implicaría que gente de la comunidad allá se hiciera cargo de esa oficina van a haber profesionales ¿qué tipo de apoyo puntualmente brindarían esos puntos? No, qué buena pregunta en los cuatro llorios hay colegios hay postas y yo creo que el municipio se puede hacer presente con un profesional apoyado por educación por salud y para atender a la gente de los villorios una una técnico en asistente en asistente ¿no es cierto? o un asistente social pero yo creo que debe ser una persona que tenga las competencias para apoyar las distintas gestiones a los vecinos de los villorios o sea su idea es como decía usted que las ayuden por ejemplo a postular a los beneficios que entrega el gobierno cosas por el estilo eso es uno de los de lo que vivimos es la contingencia ¿no es cierto? fue una necesidad que fue una necesidad que la gente sintió y que se sintió sola y que muchas personas ni siquiera pudieron postular pero no solamente eso sino para los informes sociales por el tema de salud infinidad de cosas Dideco el tema social las ayudas sociales también se pueden gestionar desde allá mismo no es necesario que las personas tengan que viajar hacer una fila en el municipio acá en la ciudad y si es que le va bien vuelven contentos si le va mal se vuelven con las manos vacías esa es la idea y hay cosas también que no se pueden realizar entonces mejor que la gente las personas de allá tengan claro lo que se puede y lo que no se puede y si se puede que se lo gestionen desde allá Usted estaba hablando ¿verdad? de zonas rurales de lo que podría significar esta oficina que de cierta manera descentralizaría al municipio instalando en diferentes villorrios de cauquenes pero uno se pregunta si el candidato Leiva tiene propuestas también dedicadas a esa gente pero que vayan relacionadas quizás con su actividad económica con la agricultura un apoyo en su en su en su trabajo digamos en sus maneras de trabajar ¿lo tiene contemplado también dentro de su programa? Por supuesto ¿De qué forma? De los sectores rurales los sectores rurales yo trabajo mucho tiempo apoyando a los sectores rurales y organizando a la gente de hecho yo tenía un programa que era de vacunación y de sanidad animal y le enseñé que organizados podrían lograr ahorrar plata y ser beneficiados todos y eso lo hice durante mucho tiempo pero también eso me sirvió para conocer distintas realidades de las personas del campo que se pueden desarrollar en invernaderos y en otro tipo de actividades productivas pero hay un problema grave en el sector rural que es el tema del agua el sistema del agua y creo que nosotros como municipalidad en mi gestión voy a apoyar de frente y buscar la solución para ello con acción de pozos profundos en principio cuentas con maquinaria y se puede hacer pozos comunitarios o APR ¿no es cierto? son los proyectos de agua potable rural imagínense que en este momento hay más de dos mil familias que reciben agua en camión y eso está empezando el tema el tema del agua es gravísimo y tenemos que dar solución y buscar la fórmula de que las personas tengan el derecho al agua hay otro tema también que de barro estación antes de pasar al otro tema usted maneja alguna cifra referente a cuántas personas por ejemplo ¿me escucha? ahora sí tenía un problema de audio le preguntaba a propósito del tema del agua actualmente usted maneja alguna cifra de cuántas personas tienen que ser beneficiadas por ejemplo con este recurso vía camiones aljibes en la comuna de Cauquenes más de dos mil familias más de dos mil familias solo en la comuna de Cauquenes solamente en la comuna de Cauquenes en los estados rurales claro no es un tema mira es un tema que es complejo y que viene muy fuerte en el sentido que están instaladas muchas empresas que con grandes plantaciones especialmente de viñas donde hacen pozo profundo industrial digamos y que han ido secando las norias y los pozos más pequeños especialmente en el sector de Capellanía un sector rural que nunca le ha fallado el agua y ahora con estos pozos profundos que se han hecho aledaño a ellos le han secado sus norias y sus pozos y eso es gravísimo y creo que tenemos que ser fuerte y dar una unidos una lucha fuerte contra las personas y el mal uso del agua que afecta que afecta a todas las personas en el campo que ni siquiera tienen agua para beber Estamos conversando con Domingo Leiva candidato alcalde por el Partido Socialista en la comuna de Cauquenes referente al mismo tema que estamos conversando usted dentro de lo que señalaba está fomentar también la asociatividad de estas comunidades rurales para que creen pozos pero ante la problemática que usted también señala de que por ejemplo existen grandes viñas que hacen estos pozos profesionales y secan las norias ¿qué posibilidades tienen que los pozos de estas organizaciones de estos grupos de familias del campo logren efectivamente tener agua si el agua la están consumiendo en mayor cantidad estas viñas ¿de qué forma el municipio se puede hacer cargo de eso? yo creo que que el municipio tiene una labor importantísima que es apoyar fuertemente a estos agricultores que están pasando muchas dificultades pero también hay una instancia que se ganó con la gente que fue el plebiscito que pasó que la prueba porque efectivamente no hay una ley que proteja a los agricultores efectivamente estas industrias estas empresas grandes que se instalan saben que la ley los protege y por eso es que es importantísimo el cambio que viene en la constitución para que el agua sea un derecho sea un derecho de todos estos ciudadanos que están pasando dificultades pero el municipio tiene que estar apoyando a estos pequeños agricultores que son los que están pasando más los grandes se cuidan solos pero la idea es que ellos tengan conciencia que el agua que están sacando está perjudicando a mucha gente y que en el futuro esto va a traer gravísimos problemas ¿y de qué manera el municipio puede fiscalizar eso? porque claro la fiscalización técnica la tiene que hacer la DGA ¿verdad? y el municipio no tiene una capacidad fiscalizadora real pero me imagino que de alguna manera puede presionar o puede ayudar a que la gente tenga soluciones más concretas más rápidas exactamente con apoyos legales también organizando a la gente yo creo que el municipio tiene que ser un ente activo frente a esto y no quedarse con las manos cruzadas yo hace poco tiempo vi una pelea muy fuerte junto a la Junta de Destino de Población Loyola donde se va a instalar una una adícola que que le prometían a la gente generar mucho trabajo y en el fondo no generaban trabajo simplemente el daño ecológico al medio ambiente el olor están cerca de Cauquenes y la gente se puso de pie y salimos a dar organizadamente la lucha para parar de hecho fuimos a Santiago recorrimos los ministerios y creo que dio resultado porque hasta el momento esto se detuvo el tema del agua también es importante que trabajemos esto es un tema transversal es un tema que nos afecta a todos y tenemos que trabajar todos unidos para proteger el derecho y la posibilidad de tener agua porque si no lo hacemos nos van a secar la nata subterránea y cada vez esto se va a ir complicando y al final vamos a terminar no sé de verdad que no los podemos quedar con un brazo cruzado tenemos que tomar la decisión desde frente y buscar una solución haciendo reclamando hacer ver a los ministerios lo que está pasando generar la reacción de la gente que no es un tema que se escucha y que solamente es solamente ruido sino que es una realidad que ya está afectando a los agricultores me tomo de un ejemplo que usted puso recién que era la instalación de estas avícolas y de repente como la promesa de generar mayor trabajo la gente a veces está dispuesta a sacrificar lo que puede ser por ejemplo el medio ambiente cauquenino pero eso demuestra un tema mucho más profundo que la gente quiere trabajo y de qué manera usted en un eventual gobierno municipal al que podría llegarnos podría dar solución a esa lícita pretensión de la gente de tener más y mejor trabajo mire yo creo que es importante Cauquen es cada día más genera trabajo de temporada ¿cierto? efectivamente aquí es una zona de muchos temporeros tengo una propuesta ¿cierto? para las temporeras también que salen a trabajar y dejan su hijo encargado con la vecina con los papás con los tíos y con la angustia de trabajar sin saber cómo va a estar su hijo y yo creo que el municipio puede actuar ahí y ayudar ¿cierto? que estas personas vayan a trabajar con la tranquilidad que su hijo va a estar bien cuidados y eso se puede hacer a través del municipio creando un tipo de escuela de verano para los hijos e hijas de temporeros esa es una parte pero yo creo que también el municipio tiene una misión de generar espacio y para que empresas no contaminantes y que generen trabajo se instalen en la comuna facilitando las posibilidades de instalación hay experiencias muy interesantes por ejemplo Retiro que es una zona donde había un terreno y Retiro se lo ofreció a una empresa por donde se instaló la empresa le pasó bien el terreno y generó más de 400 o 500 de empleos yo creo que tenemos que apuntar a eso Cauquenes produce muchas frutas pero no tenemos ni un frigorífico y los frigoríficos por lo general generan mucho trabajo tenemos que invitar y buscar la forma en que las empresas de este tipo se instalen en la cercanía de Cauquenes a generar trabajo también está la producción de Cayampa aquí se colecciona mucho este producto y lo llevan en camión a otro lado donde lo procesan tenemos que buscar la forma en una de esas de instalar esta empresa que el proceso se haga en Cauquenes también para generar trabajo yo creo que el turismo rural el turismo rural en Cauquenes está en Pañales y es un potente la potente posibilidad de generar trabajo creando rutas del vino aquí está la fiesta de las trillas está la esquila pero para eso nosotros necesitamos hacer algunos cambios ¿verdad? nos pasan 10.000 personas llamados amigos hacia la costa 10.000 personas durante el verano pero nadie o muy pocos pasan a Cauquenes a tomarse un café ir al mercado comprar de la feria a dejar recursos aunque sea de paso ¿por qué? porque tenemos una ciudad que tenemos que quitarle la cara es una ciudad que está muy digamos a maltraer por decir suave y por lo tanto la gente que pasa por fuera dice esa ciudad se ve como abandonada y tenemos que cambiar esa imagen tenemos que embellecer la entrada y transformar en Cauquenes distinto también que genere identidad aquí hay muchas artesanas tejedoras más de 4.000 artesanas tejedoras están los ladrilleros está el tema del vino por lo tanto no hemos sabido vender a nuestro propio producto a la gente que va pasando nosotros tenemos que crear un pueblo artesanal podemos generar una oficina turística donde la gente sepa y llegue y sepa donde se están produciendo estas actividades lugares mapas nos faltan ese tipo de cosas pero para eso también tenemos que cambiar esa parte que le decía Joan que es la entrada y la cara de Cauquenes y también hablar obviamente la ciudad arreglar teredas calles transformar el mercado en algo agradable que sea un punto turístico la feria por sí sola es un punto turístico la feria Cautena es una de las ferias más reconocidas a nivel nacional pero sin embargo bueno por la pandemia están divididos están por aquí están por allá pero la idea es recuperar ese espacio de feria que nos da tanta fama también un producto muy fresco recién salió la huerto y cada persona que iba a la feria se iba muy contento y decían uy esta es una de las ferias que mejor hemos visto y que tiene mucha proyección yo siento que tenemos que crear ese circuito virtuoso porque si no entra gente a Cauquena a consumir nada no nos va a ganar nada tenemos que buscar la forma de que esta persona entre pero para eso también tenemos que generar ferias artesanales ferias gastronómicas y arreglar la ciudad y yo creo que esto nos va a generar mucha plata porque empezará a mover el comercio y empieza a generar trabajo fuera del tema de la temporada pero precisamente parece que todos tenemos un poco el diagnóstico de lo que falta en esa materia en ese aspecto tal vez una de las cosas que si abordan casi todas las candidaturas son precisamente estas rutas turísticas rurales pero la gente se pregunta bueno cómo se hace cómo se implementa de verdad una ruta turística rural usted decía algo partiendo por ejemplo por el empellecimiento de las entradas y de la infraestructura local pero es suficiente aquello bajo su punto de vista no 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 mira yo tuve una experiencia hace 14 años hasta que se recontexta y creamos un proyecto que se llamaba Sausal Colonial y creamos el ambiente completo hacia Sausal hoy y se generó mucha visita mucho mucha actividad generó feria artesanal recopilación de la historia y se crea mira son muy bonitas actividades entonces ahí nos dimos cuenta que si nosotros generamos una actividad apoyada por el municipio porque el tema de las trillas ¿no es cierto? de repente lo hacen ellos pero necesita una participación mucho más directa del municipio en apoyo del fomento ¿no es cierto? y todo al adiós que ellos necesitan para que se transforme en una gran fiesta y una atracción turística no es suficiente pero lo tenemos que hacer si no hay nada tenemos que empezar con eso ¿a su juicio ha habido abandono del municipio de temáticas culturales de protección de patrimonio o de nuestras tradiciones? sí definitivamente mire yo una de las primeras cosas que hice como concejal fue organizar a las tejedoras mucha gente ni siquiera las miraba entonces yo me di cuenta que había muchas ¿qué hice? la empecé a organizar en un grupo y le sacamos personas jurídicas y formamos más de doscientos grupos de artesanos tejedores poquenas más de doscientos y de ahí sí más de doscientos grupos ¿ya? y la idea es que le enseñamos a postular a proyectos empezaron a a desarrollarse y ahora hay algunos grupos que hacen cosas maravillosas pero hay otra parte que nos faltó y que nos falta y que el municipio puede ayudar mucho que es la comercialización tenemos que buscar convenios con municipios turísticos para que se puedan vender estos productos ¿pero saben cuántos tejedores? son más de cuatro mil tejedores en cauca que son son las personas que se lanzan a las cinco de la mañana y van a una esquina de las ferias donde viene gente de Puerto Montt del sur a comprarle el producto y donde le tienen le tienen dicho oye le llevamos su producto así es que le colocan Puerto Montt Ancú Osor las personas lo tienen que hacer porque es la única forma de vender su producto pero ahí el municipio tiene mucho por hacer yo creo que vamos a lograr comercializar llegar a buenos acuerdos con municipios para que la gente pueda vender su producto y un buen precio porque de verdad le vienen a comprar a mil pesos y allá lo venden a tres mil pesos entonces son cosas que se han dejado de hacer o no se han hecho y creo que puede generar un reconocimiento a nuestra artesana pero también un ingreso un mejor ingreso económico estamos conversando con Domingo Leiva candidato a alcalde del partido socialista quien se medirá también en las elecciones de abril próximo elecciones que reúnen varias papeletas pero en este caso estamos hablando con un candidato alcalde y lo traslado de tema a un tema también súper importante sin duda para la gente de Cauquienes y que siempre es debate en época de elecciones también uno después le salta la duda si es que el tema pasa más allá de las elecciones o no me refiero a la educación ¿qué es lo que usted ha diseñado en sus propuestas referente a temas de educación? Mire educación tiene el porcentaje más grande del recurso municipal son más de 18.000 millones que se van a la educación yo creo que hay un tema que yo llegando al municipio voy a exigir inmediatamente que es que los directores sean elegidos por alta dirección pública los directores de establecimientos de establecimientos siento que el municipio tiene que alejarse un poco de los proyectos educativos en el sentido de la libertad antes de pasar a eso antes de pasar a eso que me interesa que lo desarrolle pero antes de pasar a eso ¿por qué le interesa que desde el municipio se elijan los directores por alta dirección pública ¿a qué apunta eso? ¿hay directores apitutados actualmente en los establecimientos cauqueninos? sí yo creo que hay directores bueno yo creo que es la forma más allá de eso yo creo que es la forma de traer a los mejores y que es lo que la ley exige bueno hay de repente directores que están como un reemplazo o tienen una fórmula de estar ocupándose cargo sin haber ido a este concurso yo creo que es algo que se tiene que exigir sí o sí también siento que es una mala práctica dice usted sí es una mala práctica pero yo creo que también se le tiene que dar el espacio a los directores a los profesores a las unidades técnicas de distintos establecimientos a generar su propio proyecto educativo porque son ellos los que conocen a sus alumnos a sus apoderados y su entorno y siento que esa libertad es necesaria porque actualmente depende mucho de los municipios que están demasiado controlados por el municipio y creo que eso va en deterioro definitivamente de la educación yo creo que es importantísimo eso es importantísimo eso y que los recursos se gasten como corresponden dentro de las necesidades de los distintos establecimientos y pasando a temas que se relacionan con educación también pero con educación superior que también siempre es un tema importante en Cauquienes ¿qué planes qué estrategias qué propuestas tiene usted referente a eso para los jóvenes que deciden seguir más allá de cuarto medio educándose digamos sí bueno Cauquienes tiene una realidad bien compleja en ese sentido Cauquienes gracias a la gratuidad hay muchos alumnos que han accedido a esa oportunidad no se puede ir a la universidad pero falta la otra parte ¿cierto? como ellos se van a lugares donde tienen que pagar pensiones tienen que pagar alimentación y y dentro de eso el municipio puede ayudarlo en pecas ¿cierto? en ayudar a que ellos puedan estudiar tranquilamente y con un aporte municipal pero lo importante es cómo dentro de mi voz está en hacer convenios con universidades para que los alumnos de los CPT o del curso media puedan estudiar en Cauquienes trayendo carreras especiales ¿cierto? de necesidad de los estudiantes en Cauquienes y eso es combinación importante porque se pueden implementar carreras en Cauquienes y yo creo que de repente decir oye vamos a instalar una universidad en Cauquienes que hay sueño de todos y hay sueño de ellos pero también hay que ser realista y responsable yo creo que no están las condiciones para traer una universidad de repente una universidad de categoría digamos pero sí podemos traer carreras carreras que se puedan implementar acá en Cauquienes y que puedan ayudar a muchos alumnos a estudiar acá y a evitar ese gasto que de repente el bolsillo de los papás o de los de ellos no aguanta yo creo que dentro del municipio también había una propuesta que me acuerdo que yo la sugerí que era arrendar y tener lugares o casas de estudiantes en distintas comunas pero en el fondo el análisis que llegamos a esa vez es mejor darle una beca para que ellos arrienden o ellos gasten la plata en la necesidad que ellos determinen porque a usted les puede tener una casa pero también les faltan otro tipo de cosas pero de hecho el programa está como digo convenios con las universidades para implementar carreras acá en Cauquen ¿En su programa contempla mejoras por ejemplo a la salud primaria que depende del municipio? Sí de todas maneras hay experiencias muy interesantes yo creo que la salud la salud especialmente los adultos mayores y especialmente los adultos que tienen problemas de movilidad que son mayores de 75 o 80 años es salud a domicilio yo creo que se puede hacer y se han hecho en distintas comunas es una buena forma de llegar a los adultos mayores inclusive a niños menores de los años especialmente en invierno cuando está todo el periodo de contagio se puede implementar salud a los hogares que lleguen los médicos enfermeras o paramédicos a atender a la familia y con eso evitamos que se hayan a contagiar porque van por una enfermedad a un consultor y vuelven con dos yo creo que esto se puede hacer y se va a hacer porque están los medios y hay experiencias que han resultado muy positivas hay un tema en salud que voy a implementar que es la farmacia popular pues yo se llamo farmacia de todos y les voy a decir por qué porque de repente las personas del 40% tienen la posibilidad de arreglar los remedios gratuitamente pero hay personas que están sobre ese porcentaje en la ficha y no pueden entonces la idea es que esta farmacia sea para todos que las personas que tengan sobre esa línea digamos puedan comprar su remedio más barato no significa que se les arregla hay personas yo conversaba el otro día con una persona y me cuesta 150 un remedio pero si nosotros hacemos la gestión se lo podemos traer a 70 y ellos lo van a agradecer mucho porque les está ahorrando el 50% y eso es gestión ni siquiera es gasto municipal es simplemente gestión para implementar para implementar esa idea de farmacia popular o farmacia de todos como hizo usted lo haría dependiendo del municipio se asociaría con una farmacia más grande como lo hacen otros municipios ¿cuál sería el modelo de su farmacia popular? Mira están las dos formas están las dos formas el municipio asumir esta responsabilidad de gestión que es más gestión es más gestión que gasto porque el recurso es bastante bajo y llegar a acuerdos ¿no es cierto? farmacéutica o productores o traer el producto e inclusive importar el producto como lo hacen otras comunas yo creo que va por ahí va por ahí en lograr convenios y comprar el producto mucho más barato y traerlo a Cauquenes dependiendo de la necesidad de la gente porque lo importante es no traer y llenarse de remedios que nos van a ocupar simplemente ir con las personas que necesitan oye yo necesito este remedio y yo se lo voy a gestionar a un menor pero la idea es que todos tengan las posibilidades todos tengan la posibilidad de utilizar esta farmacia y que no sea excluyente bueno usted ha mencionado varios pasajes de esta entrevista a los adultos mayores que también son un tema porque sabemos que Cauquien es una de las comunas que tiene mayor cantidad de adultos mayores en porcentaje en relación a su población ¿tiene algún plan específico destinado a ellos? sí mire los adultos mayores bueno todos sabemos que los adultos mayores son la historia de Cauquien son ellos los que hacen la historia con su sacrificio trabajando en lo que sea como temporeras como dueñas de casa todo índole de trabajo pero yo quiero instalar ese concepto de respiro que debe tener el adulto mayor de hecho dentro de mi propuesta está creando un decreto un decreto especial para los adultos mayores un decreto municipal donde se explica ¿de qué trataría ese decreto? el decreto el derecho al adulto mayor a ser respetado casi como una autoridad que el adulto mayor tenga los primeros espacios digamos en una fila en los asientos en las buses pero que no sea por favor que sea decretado por el municipio y que las personas que no no apoyen esta iniciativa sean multados yo prefiero que un joven que va sentado en el papel sea multado porque el derecho es del adulto mayor o sea en la práctica por ejemplo voy a poner un caso en la práctica su idea es que va el adulto mayor al banco en el banco hay mucha una fila gigante de gente menor que esa persona él se saltaría toda la fila en el fondo simplemente por el derecho y apoyado por el decreto porque hoy en día todos dicen no y si tienen derecho pero ellos tienen que pedir por favor ayúdenme y muchos hacen los puntos y simplemente nos lo pecan entonces la idea es que van a ver en el municipio oiga por qué no porque no sé pero la idea es que el adulto mayor sienta que tiene ese derecho no que sea un favor que sea un derecho ok y en materia de deportes uno de los sellos de la actual administración ha sido un poco su su gran dedicación al mundo deportivo al mundo futbolístico a reparar canchas ¿cuál sería su sello en materia de deportes si es que llega al municipio? yo creo que primero que todo el fútbol es importante aquí se destaca por el fútbol pero el fútbol no es todo aquí hay muchos deportes que necesitan apoyo hay atletas que están destacados a nivel sudamericano a nivel nacional pero al final y sudamericano y que prácticamente han salido adelante por sus propios medios así como se apoya el fútbol como se debiera apoyar voy a apoyar el atletismo el básquetbol el tenis todos los deportes si al final el deporte es para todos y cada uno desarrolla el deporte que le gusta pero no porque le guste el fútbol solamente los recursos van a ir para el fútbol la idea es que sea para todos sea equitativo y se vaya cumpliendo y apoyando las necesidades de todos los tipos de deportes porque cada uno tiene talento para desarrollar todo tipo de deportes vamos a dejar ahí el tema de deportes porque ya nos va quedando menos tiempo y hay una temática que se relaciona más bien con la política propiamente tal la política pura y dura y que tiene que ver con estas primarias que llevó a cabo la unidad constituyente el 20 de diciembre donde usted era uno de los candidatos por el partido socialista donde Ricardo Verdugo era el otro candidato por la democracia cristiana donde participaron 3.000 personas que fue un proceso súper aplaudido porque participaron 3.000 personas y de la noche a la mañana el proceso aplaudido quedó en nada y finalmente hoy ya ratificado por el CERVEL los dos candidatos que se medían en esas primarias van por su parte bueno apoyados por sus respectivos partidos pero van igual a la papeleta entonces como candidatos a alcalde en abril ¿qué pasó con las famosas primarias finalmente? mire primero que todo yo lamento mucho lo que pasó y si tuviera que pedir disculpas a esas personas que con muchos sacrificios fueron a votar el día domingo por mí y por él que se sacrificaron que corrió el riesgo porque está la pandemia hacía un día de mucho calor y donde el acuerdo de caballeros donde los salvamos de la mano para respetar estas primarias no se dio yo lamento mucho yo lamento mucho eso porque siento que el candidato o opositor en este caso o adversario le faltaron no sé escasomadurez o responsabilidad política para él asumir su derrota yo de verdad que quiero agradecer a esas tres mil cincuenta personas que fueron a votar porque ellos votaron por sacar este proyecto de unidad porque la idea es que el candidato que perdía apoyaba que ganaba por lo tanto todos unidos íbamos a lograr con más facilidad llegar al municipio pero sin embargo los partidos determinan otra cosa al final pero sin embargo siento que esas primarias las gané limpiamente y que lamento que no serán respetadas no tengo nada más que decir porque al final yo voy a seguir trabajando por la gente seguir luchando y seguir demostrando que me gané el respeto y el cariño de todos siendo transparente y respetando los acuerdos yo siempre he respetado los acuerdos usted pensó que no se iba a respetar el resultado de las primarias pensó que se iba a ver este escenario que finalmente los dos candidatos que como usted dice participaron 3.050 personas alrededor en periodo de pandemia por lo tanto esas 3.000 y tantas personas expusieron su salud por participar de un evento organizado por los partidos que finalmente quedó en nada usted pensaba que se iba a llegar a este periodo a esta etapa de las candidaturas ¿verdad? sin respetar los acuerdos de una u otra forma Sí mira yo siempre propuse que la oposición hiciéramos primaria porque es una forma democrática de trabajar junto por un proyecto cuando uno va a primaria obviamente está convencido que se van a respetar porque yo iba con la convicción de respetar esos primarios si perdía porque yo di mi palabra además representa un partido hay gente que dice que se sacaron que se dieron la mano para la foto nomás lo he escuchado por ahí por otros programas de streaming es que yo no lo sentí así yo no lo sentí así porque cuando perdió él fue a mi oficina a mi comando con Maricar y me fueron a felicitar entonces yo creo que hay un tema de ambición de medida que después le va a pasar la cuenta porque en política no se actúa así por algo participamos no se juega con la gente no se juega con todas esas personas que fueron a votar usted está diciendo perdón que lo interrumpo perdón que lo interrumpo usted está señalando que después que el candidato Verdugo perdió fue con la consejera regional María del Carmen Pérez Donoso fueron hasta su oficina a felicitarlo y después él de todas formas impugnó la elección en el Tricel después él de todas formas sacó una candidatura independiente que uno hoy no sabe si era una candidatura independiente porque vuelve a ser candidato por un partido es que eso eso me llama mucho la atención porque él iba representando un partido cuando perdió buscó ser independiente esa Junta sí iba a ser independiente y después que no pudo ser independiente porque efectivamente efectivamente pertenecía a un partido y a nivel nacional lo inscribieron todos los candidatos y ahí lo inscribieron a él también pero más allá de eso cuando se va a una primaria donde se arriesga tanta gente uno tiene que respetar eso tiene que por honor por honor respetar esos resultados señor Leiva no inclusive no quiero llegar a esto el impugno inclusive donde se eliminaron cinco meses de las diez yo gané prácticamente en ocho meses y en un empate y la otra la perdí cuando la impugnaron se eliminaron varias mesas que estaban con firma y al eliminar esa mesa subió mi votación o sea si yo ganaba por cierta cantidad de votos ahora casi aumentó al doble mi voto sobre los candidatos entonces efectivamente algo mal hicieron ellos no yo pero yo tengo que hacerme cargo también de otra pregunta ¿no? porque no solo Verdugo sino que también desde otras candidaturas han señalado que hubo intervención o acarreo mejor dicho a favor suyo ¿qué responde a esas declaraciones? mire los que conocemos Cauquenes sabemos que un día domingo en una primaria donde no hay locomoción del estado usted tiene que ayudar a la gente a trabajar lo hice yo y lo hizo él él puso buses puso furgones puso de todo yo fui con cuatro furgones y un bus que contraté eso sí porque las primarias no funcionan de otra forma si no hay lo como se esclusió un día domingo y era el acuerdo además por lo tanto que él me acusó de cargueo yo encuentro que también hay una falta de respeto para él mismo porque todo el mundo vio los inmensos buses que decían Verdugo yo creo que no es el tema no es el tema estas elecciones podían votar todos los independientes todos los independientes esa era la regla todos los independientes y eso después pero además yo no le voy a estar preguntando además se señala que el candidato Muñoz habría apoyado para acarrear a favor suyo ¿qué puede decir de eso? mire yo escuché eso pero si lo hizo yo nunca lo vi nunca me pedí yo apoyo yo siempre trabajé con mi gente hice el trabajo por la puerta y jamás pedí ayuda ahora si ellos lo hicieron por alguna estrategia no sé a mí también me contaron que la gente de otra candidata fue a votar por el tubo y yo le dije ¿qué vamos a hacer en ese sentido si la gente va a votar siendo independiente que está dentro de la regla del juego? si los que no podían votar eran las personas que pertenecían a partido con un conglomerado por lo tanto y de repente uno puede tener como candidato apoyo de todos los sectores porque al final uno trabaja con todo pero de la gente me refiero pero yo nunca pedí ni vi que que eran acarreados gente ellos de verdad escuché 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 eso que que gente iba a ir a votar por lo que tú hubo otra gente iba a votar por mí pero hay nada que hacer porque al final uno no no controla eso bueno como dice usted y allí vamos vamos a explicar un poquito el proceso de la primaria no podían votar militantes del partido socialista militantes de la democracia cristiana de los otros partidos que eran de unidad constituyente que eran el PPD el partido radical y Ciudadanos si es que no me equivoco y el PRO además de todo el universo independiente así es los que no podían votar eran obviamente los partidos que no estaban en ese complejado que la UDI ARN y le vamos partido comunista revolución democrática frente amplio y no podían votar porque dentro del registro del libro están eliminados porque su ciudad es pura solamente votan los partidos que están dentro del pacto y los independientes obviamente bueno llama también la atención que en las elecciones de la democracia cristiana que se hicieron hace poco para la candidata presidencial votaron 150 y algo personas y también podían votar militantes e independientes así que así que también quiere decir algo ahí con las concurrencias en los diferentes procesos bueno primero agradecer ya estamos llegando al final agradecer que haya tenido la disposición de hablar de todos los temas sé que en algunos momentos puede haber sido un poco difícil ¿no? porque así pero yo creo que la gente también agradece que los candidatos enfrenten los temas por los cuales se les cuestiona también así que desde ese punto de vista yo agradezco que haya tenido la honestidad de haber contestado esas preguntas por más áridas que puedan parecer y nada agradecerle su presencia el día de hoy aquí en que en SNET.cl le dejo un par de minutos para que haga un llamado a la gente que lo está viendo en estos momentos bueno primero que todo agradecer esta oportunidad que me ha dado de participar en su programa y también decir que estos 12 años que he trabajado en terreno me gané el corazón de los caosquilinos y caosquilinas pero me lo gané con respeto con dignidad yendo a los campos a las poblaciones participando con ellos peleando por ellos y hoy tenemos un gran desafío y los invito a cada uno de ustedes a que me ayuden a cumplir el sueño de caosquilinos porque mis propuestas están ahí son el sueño de caosquilinos son los cambios que caosquilinos quiere y yo los voy a llevar a cabo los invito a cada uno de ustedes a que me ayuden a conquistar estos estos sueños estos cambios porque caosquilinos se merecen estos cambios no podemos seguir haciendo lo mismo porque si sigues haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados hay que hacer cosas distintas cosas diferentes cosas que hagan que la gente se sienta orgullosa de la ciudad que vive que genere oportunidades a eso se los invito a que demos juntos esta batalla esta lucha por cambiar la cara de Cauquenes muy bien agradecemos la presencia el día de hoy entonces de Domingo Leiva candidato del Partido Socialista alcalde por el municipio de Cauquenes le agradecemos Domingo que nos haya acompañado y le agradecemos también a todos quienes nos acompañaron hasta esta hora a través de nuestro fanpage y por supuesto la invitación a que nos siga acompañando también en la revisión de las noticias todos los días en www.cauquenesnet.cl por su compañía atención muchas gracias será hasta la próxima muchas gracias